24 de septiembre, compartimos una clara. Es domingo y me escribes, me invitas a unas bravas. Nos conocemos, cenamos, un paseo pausado. Me dices que me quede para quedarnos dormidos, mirando el techo de tu piso, vestidos recogidos parecidos. Mi mala y la tuya en el último suspiro. Abres el cabo, una guerra de almohadas, no cita en el burger, no se acaban estas ganas. Te canto, me lees, hablamos callados. Y un año después colgamos nuestro primer cuadro. ¡Suscríbete al canal!